Afectivo saludo para ustedes en esto que es mi reflexión del día de hoy, que tiene que ver con una conducta ciertamente oprobiosa de parte del señor Diosdado Cabello, teniente retirado y que fue posteriormente reasimilado, que ha ejercido distintas funciones de gobierno, pero incluyendo el temporario ejercicio de la presidencia interina de la República después del autogolpe, contragolpe, golpe y contragolpe de ese año siniestro y desgraciado que vivió Venezuela. El señor Diosdado Cabello, aunque ustedes no lo crean, no es un advenido en cuanto a materia militar. Ocupó la segunda posición de casi 200 egresados del contingente general Montilla del ejército venezolano. De manera que lo logró por sus méritos o utilizó seguramente algún artifugio. Quiero presuponer que fue lo primero. Cuando ejerció en Conatel, estableció mecanismos que hay que reconocer que fueron determinantes para la aprobación de una modernísima ley de telecomunicaciones. Corre a su favor. Pero de allí en adelante, el ejercicio del poder lo comencé a observar en la perspectiva de la opinión personal que el año 2000, exactamente el 27 de mayo del año 2000, me dijo Chávez en los estudios de Televisa en Maracaibo, que él no confiaba mucho en Diosdado Cabello. Pareciera que la decisión ulterior de tomar a Maduro en lugar de Cabello para someterlo al ultraje político de imponernos un candidato y además truculentamente convertirlo en presidente de la república. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que importa en este caso es realmente la función de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se autocalifica presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido un adespecio jurídico y por supuesto otra de las triquiñuelas con las que se ha mantenido el Estado venezolano a través de esta veintena larga de años. Que por cierto, nos permite retrospectivamente saber cuál es el resentimiento personal que tiene Diosdado Cabello contra el país, contra los venezolanos. Primero que se le dio la oportunidad a él, como a mí, que venimos del sector más depauperado de la economía venezolana, de la sociedad venezolana, de egresar, en su caso, de la escuela militar, en mi caso, alcanzar el pregrado desde la elementaria hasta el pregrado gratuitamente. Me lo dio la democracia. A él también le dio esa oportunidad y sin embargo él traicionó conjuntamente con Chávez y quienes acompañaron la masacre del 4 de febrero, que ellos llaman rebelión militar, pero que no fue otra cosa que una masacre para desfenestrar a Carlos Andrés Pérez. Tema aparte también y sellado. En el ejercicio del poder, el señor Diosdado Cabello tiene solamente eso de Conatel, que yo puedo entender que fue positivo. Sin embargo, años después, cuando fue ministro de Transporte y Comunicaciones, si no me equivoco, Chávez le reclamó en cadena nacional el extravío de unos cuantos millones de dólares que se habían adjudicado a obras que estaban inconclusas y él no supo dar explicación. El ejercicio de la gobernación del Estado Miranda fue tachado también, no por mí, porque no soy mirandino, soy caraqueño, pero no vivo en la capital, que ese mismo hecho le fue recriminado por los electores que vieron al traste con su pretensión de reincorporarse o de reelegirse como gobernador del Estado Miranda. Tema aparte, el señor Diosdado Cabello ejerce eso que él llama la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, pero utiliza los medios públicos, que no son públicos en Venezuela, son oficialistas, que son no medios de comunicación, sino herramientas de propaganda para la instauración de este modelaje delictual de Estado que tenemos. Y utiliza ese medio continuamente para agredir, no solamente a sus adversarios políticos partidistas, sino a cualquier ciudadano que se le ocurra, a cualquier ciudadano de cualquier categoría, sin excluir, por supuesto, a los periodistas. La amenaza continua, ese tuntún, es una especie de yo mando aquí, yo soy el arrechito del gobierno y yo te impongo a ti lo que a mí me dé la gana, reiteradamente, y me disculpo por los oes de la expresión que va entrecomillada porque es delinomía. El querer imponer por vía de fuerza, porque poder no tiene lo que tiene es fuerza, tiene la fuerza de las armas y de quienes lo acompañan con esas armas, pero fuerza no es igual que poder, el poder reconstruye, la fuerza puede servir para destruir, como en efecto lo ha demostrado. Cada vez que sale su antitelevisiva expresión de eso que transmiten por BTV, la iracundia es una de las características de él, una ira desatada, la prepotencia, la ignorancia, la desinformación absoluta y además de ello, esa prepotencia con petulancia va acompañada de un odio que no solamente es el que siente, sino el que trata de estimular en quienes son sus seguidores o despertar más antagonía en quienes lo rechazan. Yo creo que Diosdado Cabello debería revisar un poco su conducta que es absolutamente antipolítica. Yo no digo que es maquiavélico porque sería ignorar quién era Nicolás Maquiavelo. Yo creo que el señor Cabello no se ha leído a Maquiavelo y si se lo leyó de verdad que no lo entendió y si lo entendió pues está aplicando todo lo contrario de lo que dice Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué? Porque utiliza los medios de comunicación para engendrar odio, para amenazar, para utilizar las fuerzas del Estado amedrentando, intimidando a las personas. Yo creo que el país ya no resiste, ya no tolera este abuso que ha habido, este despotismo exacerbado con el que se quiere imponer, como él mismo lo ha dicho. A lo arrecho, y repito mis disculpas por la expresión, imponer a lo arrecho el modelo que ellos han construido, que es un arroz con mango, pero que para ellos tiene más mango que arroz. Para ellos tiene más sentido porque ellos saben qué es lo que quieren hacer. Ya han destruido todo el país, han destruido el tejido social, han, además de conculcado todos los derechos, han agredido a la nación, se han infiltrado en lo más bajo del tejido social y lo han descompuesto todo. Diosdado Cabello, me temo que es un hombre colmado de miedos, porque solamente un hombre con miedo está siempre insultando, agrediendo, tomando decisiones que no le son propias, primero porque no ejerce ningún cargo de Estado. No ejerce ningún cargo de Estado. Él es vicepresidente del PSV, pero que lo que es la tal Asamblea Nacional Constituyente nadie la eligió. La eligieron ustedes, para ustedes y con ustedes, pero nadie la respeta. No tienen el conocimiento ni el reconocimiento internacional. Pero además de ello, Diosdado Cabello tiene un problema muy grave. Que si es un delincuente o no lo es, eso es un asunto que está por verse. Pero esa delincuencia está marcada a nivel internacional. Si me tocara a mí, que me digan desde Estados Unidos que yo soy un narcotraficante sin serlo, voy y me presento. Voy y me presento a riesgo de lo que sea, porque primero está mi nombre y mi dignidad que cualquier otra cosa. Pero no, Cabello no lo hace. Cabello lo que hace es insultar, tratar de humillar gente cada vez que puede, de ordenar los tuntunes esos que son violatorios del más elemental derecho, del más elemental proceso judicial. Y el país no está para seguir calándose a los arrechitos. De verdad que no. Es un insulto de verdad a la decencia de los venezolanos. Ya está bueno que el señor Cabello utilice ese estrado de venezolana de televisión para agredir, para dañar, para inculcar odio. Si leyera o si viera la película, por lo menos de Sierra Leona o de Hotel Ruanda, se daría cuenta cómo terminan las personas que incuban odio social. De verdad que es verdaderamente desagradable escuchar a este señor ofendiendo a los venezolanos sin distinguir entre sus adversarios políticos y quienes somos los ciudadanos que nada tenemos que ver con eso. Agradecidos a ustedes. ¡Gracias!